Mi vida a tu merced, depende de una patera, pues no puedo pasar, está cerrada la frontera. Me muero de hambre y sed, no sé si voy a llegar, mi familia depende de la ansiada libertad, esperanzas y sonrisas ahogadas en el mar, mentiras europeas, su falsa libertad. Soy la muerte en patera, y lo sufro con pena, cadáveres flotando, me avisan que estoy llegando, solo quedan cien metros, y podré tocar tierra, pero me estoy apagando, apenas me quedan fuerzas. Esmeranzas y sonrisas ahogadas en el mar, mentiras europeas, su falsa libertad. Esmeranzas y sonrisas ahogadas en el mar. Y ahora qué, y ahora qué, si resulta que no tengo un papel, y ahora qué, y ahora qué, que el ser humano no tiene espacio, y ahora qué, y ahora qué, que tu país está reservado, y ahora qué, y ahora qué, que me ahogo tan despacio. Esmeranzas y sonrisas ahogadas en el mar. Esmeranzas y sonrisas ahogadas en el mar. Esmeranzas y sonrisas ahogadas en el mar. Gracias.